Vamos a que busquen el coche, buscando la noche de tu alma, a que te doy el corazón, 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 a que te doy el corazón. ¡Vamos! Porque somos hijos del sueño. ¡Baila que bailará el corazón! ¡Eso es! ¡Baila que baila! ¡No sé qué gusta! ¡Sienten y entienden! ¡Y todo eso! ¡Baila ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Un deprimido es un sabor, es decir su cuerpo de tu alma, a tu grandes manos, un beso de la lucha que vivas en el corazón... ¡Eso es! ¡Y todo eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hijo César!